En la Asamblea Legislativa hay un acuerdo para crear una comisión especial que agilice la discusión de la reforma al sistema de pensiones. El rumbo de la discusión sigue sin definirse mientras el país está en riesgo permanente de caer en impago. Confirmaron que el presidente del Parlamento pasó el acuerdo en el que se propone esta comisión especial. Ese acuerdo cuando me lo pasaron a mí ya tenía tres firmas. Creo que va a tener la mayoría de firmas para que se haga una comisión ad hoc en donde específicamente se estudia el tema de pensiones porque ya tenemos más de un año. La discusión se enfocará en dos propuestas, la del gobierno y la que apoyan los partidos de derecha. En la propuesta integradora presentada por los cuatro partidos ahí está todo. El Ejecutivo no ha hecho ningún cambio en su primera iniciativa. Lo que hay, dice el jefe de fracción del PCN, es un juego de palabras. No, yo no veo ningún cambio. Pues siempre quieren hacer uso del fondo de pensiones. Eso, aunque no lo dicen, pero en el fondo eso es. Dicen, no te vamos a tocar tu cuenta individual. Vas a seguir siendo dueña, se te van a estar haciendo las anotaciones en tu libreta. Pero eso va a ser una situación intangible. O sea, vas a parecer que tú tienes tanto ahorrado, pero en masa monetaria no va a haber nada. A partir de la creación de esta comisión especial, todos los diputados de derecha dicen estar listos para terminar la discusión, pero para una reforma que garantice la rentabilidad del fondo y pensiones adecuadas. Que no se mezcle un problema fiscal, que no se mezcle nada antes de resolver el problema de la rentabilidad, del beneficio y la protección de los ahorros que son de los trabajadores. Mientras esto se define, de nuevo hay riesgo de caer en impago. Tenemos a la vista de lo más inmediato que hay que hacer, que es en el mes de octubre, un pago de 91 millones de dólares. Y en la asamblea se deberá volver a negociar votos para financiamiento. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.